Todos decían que en Santa Luz Camacho iba a sacar más de 63 senadores. Yo mismo creía a los compañeros, sin embargo los resultados, gracias a la campaña, gracias a los militantes, sempatizantes, gracias al compromiso con Bolivia, casi empatamos. Y senador A2, están llorando los camachistas. Felicidades, de verdad. Están votando el 55% de un hecho histórico único en el mundo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, en el mundo no hay golpes. Y hermanas y hermanos, yo me vuelvo a Chihuahua el día 11. A partir de mañana nos organizaremos, nos organizaremos para cantar a subnacionales. Ustedes saben, están peleándose todos los tres, que se dividan. Nosotros no podemos dividirlos. Si la derecha, por decir, en Santa Luz va a haber candidatos a tres gobernadores, nosotros uno solo. Y vamos a cambiar las elecciones en el gobierno parlamentario en Santa Luz. Porque ellos han dividido, que se dividan, hermanas y hermanos. Será una buena planificación rumbo a las subnacionales. Ya será ya para reunirnos con todos los sectores sociales. Si se hablan de espino, unidad, unidad para seguir triunfando. El 11 de noviembre que hicieron ese daño, no solamente al compañero Evo, sino al pueblo boliviano, y será esa misma fecha donde retornará la persona que ha marcado historia y ha sacado adelante a Bolivia. El 11 de noviembre va a estar el compañero Evo en tierra boliviana. Tenemos entendido que llega al aeropuerto de Chimoré, donde también una comisión de Santa Cruz, como de otros departamentos, van a estar ahí con los brazos abiertos recibiendo. Gracias por ver el video.